En el municipio de Támesis se ha intensificado durante los últimos días el rescate de animales silvestres. En el marco de la campaña, paremos ya el maltrato de fauna silvestre adelantada por Corantioquia. El caso sobresaliente se presentó cuando la comunidad avisó sobre la presencia de un perezoso en el sector de Charco Azul, especie que no es habitual en la región. Funcionarios de Corantioquia y de la Policía Ambiental que realizaron el operativo agradecieron y felicitaron a la comunidad por este gesto. Una vez evaluadas las condiciones de salud del animal, se liberó en una zona boscosa para su retorno a la normalidad de su hábitat y dieta alimenticia. Por otro lado, una llamada telefónica advirtió a las autoridades sobre la presencia de dos zarigüeyas pequeñas en regular estado de salud, deambulando por el sector denominado el Zacatín. Los médicos del Hospital San Juan de Dios le prestaron los auxilios requeridos, ya que tenían algunas lesiones causadas por personas no identificadas. Una vez pasó el periodo de recuperación, los animales fueron liberados en el área rural del mismo municipio. En otra acción, empleados de Frudelca avisaron sobre la presencia cerca a la fábrica en la vereda pescadero de un perro de monte, también con lesiones en varias partes del cuerpo causadas por una cuerda eléctrica. El animal fue trasladado a la estación de policía municipal, donde recibió la asistencia veterinaria requerida por parte de los profesionales del municipio, con asistencia por videollamada de los técnicos de Corantioquia. Este ejemplar fue entregado a la unidad móvil de atención a fauna silvestre de Corantioquia para continuar con su tratamiento. Las acciones contaron con el apoyo de la Policía Ambiental.